Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Rupa 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 Despeño Báilame como si fuera el último, ve y enséñame ese vasito que no seca un besito, bien suavecito, bebé. Taki, 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 taki. Mira que sabes que es mía, como Dios no va a dar mía, mira que sabes que es mía. Te doy todo lo mío, dile que tú eres. Yo soy tu Romeo pero no santo, hasta como con la 40 y lo espanto. Todos están pendientes a ti, pero tú puestas pa' mí. Haciendo que me oyen más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía. Yeah, 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 yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Yeah, yeah. Contigo veo todo como en espiral. Yeah, yeah. Quiero tirarnos falta y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como a veras. Contigo me sube de lo veras. Te toco y hasta el mundo deja de llegar. A nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo na' más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía. Yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Conmigo te lo hacía. Te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu cobo con la Ford y los espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo na' más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu cobo con la Ford y los espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo na' más. Dile que tú eres mía desde la hay. El de la favorito de tu mai. El caco que tenía to' la Jordan y la Nike. Dile a tu pobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera. Pa' recordar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero. Tú eres mi primera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía. Cuando yo te lo hacía. Cuando yo te lo hacía. Bom, 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 digga, digga ir. Dime, dime, p off. P off my Giovanni. P off my Simon Pat. P off my Giovanni. Dime impossible and you wolfs, Harch ponies, mauvaises malditos. Dime, même comme... P det bow. P off my Giovanni. Uno, dos, tres, uno 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 Oh, yeah Uno, dos, tres, uno Uno, dos, tres, uno Uno, dos, tres, uno Oh, yeah Uno, dos, tres, uno Uno, dos, tres, uno Uno, dos, tres, uno Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno 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 Uno, dos, dos, tres, uno Uno, 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 dos, tres, uno, dos, tres, uno Uno, dos, tres, uno Uno, dos, tres, uno Uno, dos, tres, uno ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.